Hola, ¿qué tal clientes de Novatex? En esta ocasión le mostraremos uno de nuestros paquetes nuevos, la sudadera para gama repetida. Este paquete es únicamente un estilo con diversos colores y tallas variadas. Es importante que tome en cuenta que nuestros paquetes repetidos pueden llegar a variar. Sin embargo, su precio es mucho más accesible. Le recordamos que puede hacer su pedido de este producto a través de nuestro WhatsApp a los números que puede ver en pantalla. También manejamos un paquete de sudadera repetida para caballero. Este es un paquete con 50 piezas de sudadera para gama.